Y ahora nos vamos a nuestra unidad móvil donde está Geraldine Hurtado, quien nos tiene información sobre una conferencia de prensa donde inspectores del tránsito se preparan con operativos para este año lectivo. Adelante, Geraldine, buenas tardes. Hace pocos minutos culminó la conferencia de prensa acá en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, donde dieron a conocer esos operativos que van a iniciar a partir del lunes 2 de marzo con el inicio del año escolar 2015. Ellos han manifestado que van a ser bien enérgicos, no solamente con los busitos colegiales, también han manifestado con el sector transporte. Estamos hablando tanto de los hialos rojos como los busitos piratas y los metrobuses. Ellos hacen también un llamado a la empresa MiBus para que el día lunes, a partir que inicia el año escolar 2015, tengan más frecuencia de buses, al igual que las personas puedan llegar temprano a sus diferentes centros educativos. Vamos a escuchar de inmediato parte de esas reacciones, tanto de las autoridades del tránsito, una vez culminó la conferencia de prensa, dando mayores detalles de esos operativos que van a realizar. Hemos nosotros inspeccionado poco más de 2.300 vehículos tipo colegial. En ese sentido, queremos destacar que se han rechazado un número plural de vehículos colegiales en faltas tales como no portar el seguro estudiantil o no portar el seguro del vehículo y también otras faltas como no portar extintor. MiBus tiene un contrato con el Estado y en ese contrato se rige MiBus. Nosotros como autoridad le pedimos siempre toda la cooperación a la administración de MiBus para que pueda brindar un servicio y que pueda ser flexible en el mejoramiento de esa frecuencia a la hora de prestar este servicio. Y nuevamente se lo hacemos aquí públicamente. Necesitamos toda la colaboración el día lunes de MiBus y de los conductores de MiBus para que presten este servicio y puedan transportar de manera muy temprana. Y si pueden mejorar su frecuencia y hacer una logística diferente para el día lunes, con mucha razón le hacemos la invitación para que accedan y colaboren con el país en que ese desenvolvimiento vehicular se dé y ese servicio de MiBus con todos sus usuarios y en especial a toda esa cantidad de estudiantes que van a abordar. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Muchos de estos conductores están cobrando hasta 50 centavos y un balboa. Ellos han manifestado que la tarifa es de 25 centavos. Los busitos colegiales piratas de color blanco no se le va a permitir a partir del lunes estar brindando el servicio para llevar estudiantes. Esto es para evitar regata, también para evitar algún tipo de accidente. Así lo dieron a conocer las autoridades del tránsito. Es el informe que tengo. Retorno con ustedes a los estudios. ¿Cómo se va? Más información para estar con nosotros.